CASO CERRADO CASO CERRADO BUENO, AQUÍ ESTAMOS DE REGRESO, AMIGOS, LISTOS PARA EL PRÓXIMO CASO DE HOY. VAMOS A RECIBIRLO CON ESTA CITA DEL ESCRITOR ESPAÑOL TERENCY MOIX. YO NO SÉ SI LO ESTOY PRONUNCIANDO BIEN, PERO VA POR AHÍ. MIRE QUE CITA ES ESTA, ESTAMOS ESPECIALIZADOS EN UNA ARMONIOSA REPETICIÓN DEL DESASTRE Y LA ESTUPIDEZ. ¿QUÉ PASA EN LOS LITIGANTES? UNO A VECES COMETE ERRORES Y ESO NO SIGNIFICA QUE TENGA QUE PAGARLO TODA MI VIDA. YO SIEMPRE SOÑÉ DE TENER LA FAMILIA PERFECTA. YO NO LO VOY A PERMITIR A NADIE QUE VENGA A ROMPER LOS SUEÑOS DE MI VIDA. A NADIE SE LO VOY A PERMITIR. BUENAS TARDES. BUENAS TARDES. BIENVENIDOS. ELIZABETH, TÚ ERES LA DEMANDANTE DE ESTE CASO. EXPLÍCAME A QUIEN ESTÁS DEMANDANDO, POR QUÉ LO DEMANDAS Y QUÉ PIDES PARA RESOLVER ESTE CASO. BUENO, DOCTORA. YO ESTOY TE MANDANDO A MI PADRE. A TU PAPÁ. AJÁ. OK. QUIERO QUE SE HAGA CARGO DE MI HIJO, QUE ES SU HIJO, QUE VENDA LA CASA DE MI MADRE QUE ESTÁ MUERTA, EN 215.000 PESOS QUE ESTÁ VALORADA Y QUE ME DE LO QUE ME PERTENECEN. ME DEJÓ LOCA Y SIN IDEA. O SEA, SU HIJO QUE ES TU HIJO. TÚ TUVIESTE UN HIJO CON TU PAPÁ. SÍ, YO LO VOY A EXPLICAR. A VER, EXPLÍCAME. OK. PRIMERAMENTE, YO SOY ÚNICA HIJA. OK. MI MADRE ERA UNA PERSONA SUMISA. AJÁ. EL CUAL LE TENÍA MIEDO A ESTE HOMBRE, QUE HASTA INCLUSO, FÍJASE SI LE TENÍA MIEDO, QUE ÉL A MÍ ME VOTÓ DE LA CASA A LOS 16 AÑOS Y MI MADRE NO HIZO NADA, SE QUEDÓ CALLADA. YO FUI PARA LA CALLE ECHADA. SOLO POR MI PREFERENCIA SEXUAL. OK. YO AL VERME EN LA CALLE VOTADA Y BUENO, NO TENÍA NADA, ESTABA SOLA, ME ENCUENTRO A MELISSA, QUE ERA MI EXPAREJA. MELISSA ES LA PERSONA QUE ME AYUDA, LA QUE ME AYUDA A SALIR UN POCO ADELANTE. ME CASÓ CON ELLA. ¿A QUÉ EDAD? 16 AÑOS. ¿CÓMO TE CASASTE CON ELLA? Y NO SE PUEDE CASAR A LOS 16, A MENOR QUE LOS PADRES FIRMEN. MI PADRE NO ME QUERÍA A MÍ, PERO MI MADRE, BUENO, MI MADRE SIEMPRE TUVE EL DERECHO... ESTABA BIEN CON ELLA. OÍA QUE ELLA TE FIRMÓ? MI MADRE SÍ LO FIRMÓ, SÍ, CLARO. MI PADRE NO, PERO MI MADRE SÍ. Y TE CASASTE CON MELISSA. ME CASÉ CON MELISSA. QUE ERA ADULTA. AJÁ. OK. NOSOTROS DECIMOS TENER UNA VIDA. YO SIEMPRE QUISE TENER UN NIÑO QUE... YO NO QUERÍA COMO UNA ADOLCIÓN. YO QUERÍA UN NIÑO QUE SEA DE MI SANGRE Y DE LA SANGRE DE ELLA. ENTONCES, PARA J*** A MIS PADRE... OK. PARA HACERLE LOS AÑOS A TU PAPÁ. PARA HACERLE LOS AÑOS A TU PAPÁ. PARA HACERLE LOS AÑOS A TU PAPÁ. OK. OK. AFÍNATE, AFÍNATE. SÍ. ENTONCES... MELISSA COGE Y SE LE OCURRE LA IDEA DE DARLE A MI PADRE 5.000 DÓLARES PARA QUE MI PADRE LE DONE ESPERMATOZOIDES. EL SÉMEN. AJÁ. OK. ÉL, POR SUPUESTO, ACERTO, LE HACÍA FALTA EL DINERO PARECE, ACERTO LA DONACIÓN, MELISSA SALE EMBARAZADA. AH, ELLA FUE LA QUE SE IMPLANTÓ EL SÉMEN. SÍ, ELLA FUE LA QUE SE IMPLANTÓ EL SÉMEN. SÍ, ELLA FUE LA QUE SE IMPLANTÓ MI PAREJA, FUE LA QUE SE IMPLANTÓ EL SÉMEN. GRACIAS A DIOS. OK. SALE EMBARAZADA, AL TRANSCURSO DE ESE EMBARAZO, ELLA POR PROBLEMAS CAE PRESA, PARA EN LA PRISIÓN. ¿PROBLEMAS DE QUÉ? ELLA ERA DROGADITA Y ENTONCES SE VOLVIÓ LO QUE LE PRENDIÓ FUEGO A UNA CASA. OK. PARA EN PRISIÓN. CAE EN PRISIÓN. EN PRISIÓN ELLA PARA Y POR SUPUESTO EL DEPARTAMENTO FAMILY SHILDREN ME DA EL HIJO ESE. A TI. A MÍ. QUE ES LA ESPOSA. QUE SOY SU ESPOSA. OK. Y LA MADRASTRA DEL NIÑO. AJÁ. OK. YO ME HAGO CARGO DEL NIÑO. YO QUEDA ACÁ EN PRISIÓN. BUENO, YO ME ENCONTRÉ A UN MUCHACHO, ME JUNTO CON ESE MUCHACHO. CAMBIASTE DE PREFERENCIA SEXUAL. OYE, ESTO ES UN CAMBIA-CAMBIA. LA DOCTORA ES UN ESTUCHE. OK, ESPERATE. ES UN ESTUCHE LA NIÑA, DOCTORA. ENTONCES TE UNES CON OTRA PERSONA MIENTRAS QUE ELLA ESTÁ EN PRISIÓN. QUE ESÁN PURÍSIMA. ENTONCES ME JUNTO CON ESE MUCHACHO, AL CUAL ESTOY EMBARAZADA. Y MI ESPOSO NO QUIERE A ESE NIÑO. PORQUE DICE QUE ÉL NO TIENE QUE HACERSE CARGO. TIENE TODA LA RACIÓN. ÉL NO TIENE QUE HACERSE CARGO DE UNA COSA QUE NO ES DE ÉL. ÉL QUIERE ESTAR CONMIGO. QUIEREMOS FORMAR UNA VIDA. PERO ES TUYO. NO. PERO SI TÚ QUERÍAS TENER UN HIJO CON MELISA. NO, NO, NO. PERO ÉL, ÉL FUE EL QUE DIO EL ESPERMATOZOIDES. PERO ÉL VENDIÓ EL ESPERMATOZOIDES. PERO ÉL VENDIÓ EL ESPERMATOZOIDES. PERO NO HAY PRUEBA. ESO FUERON COSAS VERBALES. NO HAY PRUEBA, NO HAY COMO QUE PRUEBA ESCRITA DE QUE ÉL LE VENDIÓ. ESO FUE UN NEGOCIO VERBAL. Y COMO FUE VERBAL QUE SE LO LLEVAN VIENTO, PUES AHORA TÚ LE QUIERES CLAVAR EL NIÑO A ÉL. BUENO, YO TENGO QUE HACER MI RELACIÓN. MI RELACIÓN NO QUIERE ESTAR CON ESE NIÑO. ESPERMATOZOIDO, COMO TÚ VAS A ABANDONAR A TU HIJO. YO NO QUIERO ESE NIÑO. YO QUIERO QUE ESE NIÑO SE QUEDE CON SUS PADRES, QUE ES ÉL. BUENO, Y LA VENTA DE LA CASA. ¿CÓMO QUE LA VENTA DE LA CASA? ¿POR QUÉ TÚ QUIERES VENDER? BUENO, MI MADRE SE MURIÓ. Y POR ESO ES QUE YO QUIERO QUE ÉL ME DE LA PARTE DE LA CASA. PORQUE ÉL ESTÁ CON UNA MUJER QUE ESTÁ VIVIENDO CON SU MUJER Y CON SUS HIJOS. Y YO QUIERO QUE ÉL ME DE. PORQUE ÉL SE ESTÁN APROVECHANDO DE LO QUE A MÍ ME TOCABA. ENTONCES QUE ÉL ME DE LA PARTE DEL DINERO DE LA CASA. ¿Pero QUIÉN TE DICE A TI QUE A TI TE TOCABA? BUENO, CREO YO QUE ME DEBRE TOCAR ALGO. PORQUE YO SÉ HIJA DE ELA, ¿NO? ¿Y DE ÉL NO ERES HIJO DE ÉL TAMBÉN? ¿TÚ NO ERES HIJA DE ÉL TAMBÉN? SÍ. ¿Y ÉL VIVE EN LA CASA? PERO YO NO SÉ EN SU CASA SI ÉL ME VOTÓ A MÍ. LA IDEA DE LA GERENCIA DE LOS SERES HUMANOS. OK. ¿QUÉ EDAD TIENE EL BEBÉ? SIETE MESES. ¿ES UN BEBECITO? OK. JOSÉ, ¿CÓMO RESPONDES? AY, DOCTORA, YO NO SÉ QUÉ RESPUESTA LE VOY A DAR A ESTO. PORQUE ESTO ES UNA LOCURA AQUÍ. ESTA MUCHACHA HA DESBARATADO A ESTA FAMILIA. SU MADRE Y YO... USTED ESTÁ VIENDO A ELA, ESTÁ VIENDO EL VIVO RETRATO DE SU MADRE. ELLA ES NUESTRA ÚNICA HIJA. SU MADRE Y YO LUCHAMOS MUCHO EN ESTE PAÍ. PASAMOS MUCHO TRABAJO PARTIENDONOS EL LOMO, COMO LLEGAMOS AQUÍ LOS INMIGRANTES, PARA QUE ELLA TUVIERA UNA BUENA NIÑEZ. PERO ELLA ACABÓ ESO. EN LOS PRIMEROS AÑOS DE LA ADOLESCENCIA, CON ESA ABERRACIÓN SENSUAL, ACABÓ CON ESTA FAMILIA. ELLA ACABÓ CON SU MADRE, ACABÓ CON EL RESTO DE LA FAMILIA, ACABÓ CON SU JUVENTUD, ACABÓ CON TODO. SO, DESPUÉS... ESTO, EL COMIENZO FUE POR LAS AMIGUITAS. ¿CÓMO SE TE OCURRE A TI VENDER TU SEMEN POR 5.000 DÓLARES, SIN DOCUMENTOS LEGALES, QUE ACLAREN QUE TÚ NO TE VAS A SER RESPONSABLE LEGALMENTE DE ESA CRIATURA? PORQUE AHORA TIENEN UN HIJO AHÍ EN EL MUNDO. UN ERROR MÍO BIEN GRAVE. DE 7 MESES. Y QUE LO SUMA. UN ERROR BIEN GRAVE. YO EN ESE MOMENTO NO PENSÉ EN LAS CONSECUENCIAS. SO, ME GUIÉ POR LA NECESIDAD ECONÓMICA QUE TENÍA EN ESE MOMENTO Y LO HICE. PERO LE VOY A DECIR ALGO. AL FINAL ESTO NO DEJA DE SER NADA MÁS QUE UNA PATRAÑA. YO ESTOY SEGURO QUE ESTO ES POR VENGANZA DE ELLA. NO, NO, NO. ¿POR QUÉ? ESTO TIENE QUE SER UN TRUCO ENTRE ESA MELISA Y ELLA. POR VENGANZA. ¿VENGANZA POR QUÉ? PORQUE LA CONOZCO, POR QUÉ ES MI HIJA. PORQUE YO SÉ QUE EL FINAL DE ESTO ES VENGANZA. POR LO QUE YO LE HICE, PORQUE YO LA BOTÉ DE LA CASA. AH. Y TODO POR MI REFERENCIA SENSUAL. AH. ¿QUÉ TIENE QUE VER? ¿QUÉ TIENE TESTIGOS? YO. YO TENGO UN TESTIGO. YO TAMBIÉN, DOCTOR. VAMOS A HACER UN CORTO RECESO A LA VUELTA LOS TESTIGOS EN ESTA DISFUNCIÓN FAMILIAR QUE TANTO PREVALESTE HOY EN DÍA. REGRESAMOS ENSEGUIDA. ELIZABETH ESTÁ DEMANDANDO A SU PADRE, JOSÉ. ELLA EXIGUE QUE JOSÉ SE HAGA CARGO DE SU HIJO BIOLÓGICO, QUE ES EL HIJO LEGAL DE ELLA. MEDIO HERMANO DE ELLA. HIJO LEGAL. SABES QUE ESE ES TU MEDIO HERMANO, TU MEDIO HERMANITO DE SIETE MESES. AHORA ELLA CAMBIÓ SU ORIENTACIÓN SEXUAL. AHORA ES HETEROSEXUAL. TIENE UN MARIDO Y ESTÁ EMBARAZADA. EL BEBITO LE ESTORBA, EL DE SIETE MESES, SU MEDIO HERMANITO, HIJO LEGAL. BUENO, YO NO SÉ. Y ELLA QUIERE QUE EL PADRE SE HAGA CARGO DE ESTE CHIQUILLO. MIRE, QUÉ BONITO. NO LES IMPRESIONÓ. YO ESTOY IMPRESIONADA AQUÍ. MIRE, DOCTORA, CON SU PERMISO. YO TENGO AQUÍ UNA EVIDENCIA DE LOS PAPELES DE LA CASA Y DEL DESASTRE QUE ESA LOCA MUJER DE ELLA HIZO CON LA CASA CUANDO LE DIO CANDELA. AH, PERO LA CASA... LA CASA QUE LE DIO CANDELA FUE A LA TUYA. SÍ. LA CASA QUE CREAMOS SU MADRE Y YO DONDE NACIÓ ELLA. PERMISO. AH, PERO ELLA NO ME LO DIJO. YO CREÍA QUE ERA UNA CASA DE UN TERCERO. NO, NO, LA LOCURA TODAVÍA ES PEOR. ES PEOR DE LO QUE YO ME IMAGINABA, LA LOQUERA AQUÍ. USTEDES HAN IDO A UN PSIQUIATRA. ¿NUNCA? PUES DEBIERAN DE IR. PORQUE AQUÍ HAY ALGO QUE ESTÁ MUY MAL. BUENO, LA CASA ESTÁ A NOMBRE TUYA, ¿NO? A NOMBRE DE QUIÉN ESTÁ ESTA CASA. DE LA VAMONA DE ELLA. PERO SE COMPRÓ DURANTE EL MATRIMONIO. SÍ. ESTABAN CASADOS USTEDES CUANDO ESTA CASA SE COMPRÓ. SÍ. OK. Y HAY UN REPORTE DE PERIÓDICO AQUÍ DONDE DICE QUE TRAEN LAS REJAS CADENA PERPETUA PARA MUJER QUE INCENDIÓ LA CASA DE SU SUEGRA EN NORTH MIAMI. AHÍ SE ESTÁ VIENDO LO QUE HIZO, LO QUE PROVOCÓ LA... QUÉ BARBARIDAD. LA SEÑORA ESO. QUE ACABÓ CON ESTA FAMILIA, DOCTORA. UN AÑO DESPUÉS DE QUE NO ME VA A CAER... PERO NO ME VA A CAER TAN MEO. PERO NO ME VA A CAER CON MEO. NO. MIENTRAS QUE DORMÍA, LA ADOLESCENTE MELISSA, PAREJA SENTIMENTAL DE LA HIJA DE GAN, FUE CONDENADA A CADENA PERPETUA SIN POSIBILIDAD DE LIBERTAD. AL HAYARSE CULPABLE DEL HOMICIDIO PREMEDITADO. Y POR QUÉ MATÓ A TU MAMÁ, CHICA? EL PROBLEMA ES QUE YA SE DROGABA Y BUENO, PARECE QUE HIZO ESO INCONSCIENTEMENTE. INTENCIONAL. QUÉ BARBARIDAD. PERO NO TIENES A NADA QUE VER CONMÍ, UN SALUDO. NO, NO, NO. CLARO QUE NO. NO, NO, NO. USTEDES CIERON HACER UNA FAMILIA, UNA VIDA MUNDO. Y NO COMPARTIERON LOS PLANES DE DESHACERSE DE LA CASA, DESHACERSE DE MÍ, DE TU MADRE, DE TODO EL MUNDO. ES TU MADRE LA QUE MATÓ. PASEMOS AL TESTIGO DE LA DEMANDANTE, POR FAVOR. PERO QUÉ LOCA. QUÉ LOCA. ESTE ES TU TESTIGO, ¿VERDAD? SI. ¿CÓMO TE LLAMAS TÚ? BUENAS TARDO, DOCTORA. MI NOMBRE ES MARLON. MARLON. ¿QUÉN TÚ ERES? TU NUEVA PARENTE. UN GALANTO. ELIZA, EL PADRE DEL NIÑO QUE YA ESTÁ ESPERANDO EN ESTO MOMENTO. AJA. YO VENGO AQUÍ PORQUE APOYAR A MI PAREJA. PORQUE AHORA ESTAS. SIMPLEMENTE YO, LO ÚNICO QUE QUIERO ES UNA FAMILIA, ESTO. UNA FAMILIA EN ELLA, COMO ESTAMOS HACIENDO AHORA. ¿Y POR QUÉ EXCLUYES AL NIÑO DE SIETE MESES COMO PARTE DE LA FAMILIA? PORQUE ESTE BEBÉ NO ES ALGUIEN QUE PROCURÓ, ÉL NO LO PROCURÓ A ESTE BEBÉ. QUIEN PROCURÓ A ESTE BEBÉ FUE ELLA Y MELISA. PORQUE ES UNA FAMILIA. PORQUE ES UNA FAMILIA. DOCTORA, SIMPLEMENTE YO NO QUIERO CRIAR UN NIÑO QUE NO TIENE NADA A VER CON MÍO. ¿POR QUÉ? POR LA RACÓN QUE NO TIENE NADA A VER CON MÍO. BUENO PAPA, POR NO TUVIERAS EMPATADO CON UNA MUJER CON MÍO. ESE ES EL MEDIO HERMANO DE TU MUJER. EXACTAMENTE. Y FUE ELLA QUIEN LO PROCURÓ. PORQUE ESE NIÑO TIENE QUE PAGAR. A MI ME PARECE QUE TU ERES MUY MAL PADRE. Y LO QUE VIENE AHÍ EN ESA BANDÍA... NO, ESTO LO QUE NO ES HOMBRE. POBRECITO. NO, NO, NO. SI YO ME PONGO A CRIAR ESE BEBÉ, 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 ES COMO SEGUIR VIENDO EN EL PASADO. ES LO QUE NOSOTROS NO QUEREMOS. PERO QUÉ NORMALIDAD LA GENTE, LAS COSAS QUE DICE LA GENTE. SI ME PONGO A CRIAR ESE BEBÉ, ES COMO VIVIR EN EL PASADO. QUE ESTUPIDES ESA, COMO DE ESA CABEZOTA PUEDE SALIR TAL ESTUPIDEZ. PÁSAME AL PRÓXIMO TESTIGO. VAIA. NO PUEDO CRIAR ESE BEBÉ, PORQUE ES QUE NO DEBIERAS VIVIR CONTIGO MISMO. 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 Y ESO. SILENCIO, ¿QUÉN ES ELLA QUE HA FORMADO TANTOS REVUELOS? ES MI PAREJA, DOCTORA. ¿CÓMO TE LLAMAN? BUENAS, SÍ, MIRE, DOCTORA, MI NOMBRE ES MARI Y YO SOY LA ESPOSA DE RAFAEL. DÍGAME, HÁBLEME, ¿QUÉ ME VA A DECIR? SÍ, MIRE, YO VENGO A APOYAR A MI ESPOSO PORQUE YO NO ESTOY DE ACUERDO EN QUE... EN LO QUE ESTÁ... EN LO QUE ELLA QUIÉ, EN LA LOCA ESTA QUIERE QUE... LA LOCA ESTA QUIERE QUE... QUE LLEVAR A HACERSE... QUE MI ESPOSO SE DA CARGO DE UN HIJO QUE YO NO CONSIDERO QUE SEA DE ÉL PORQUE ESO FUE PRODUCTO DE UN TRATO. DE UN NEGOCIO. NO, ESO FUE LLEGAR EN UN NEGOCIO. ELLE HACÍA FALTA EL DINERO EN AQUEL MOMENTO. Y OTRA COSA, DOCTORA. RESPETA. YO NO ESTOY DE ACUERDO, YO NO ESTOY DE ACUERDO, MIREN, YO NO ESTOY DE ACUERDO EN QUE ÉL VA A VENDER LA CASA. ESA CASA, MIREN, LE VOY A EXPLICAR. CUANDO NOSOTROS DECIDIMOS A MUDARNOS JUNTOS, RAFAEL, RAFA Y YO, YO VENDÍ MI APARTAMENTO, DONDE YO VIVÍA CON MIS DOS HIJOS, OK, YO LO VENDÍ Y CON ESE DINERO LO COGIMOS PARA DAR ALGUNOS GASTOS DE LOS MUEBLES DE LA CASA, QUE LO QUE CAUÓ LA LOQUITA ESTA QUE ESTABA CON ESTA MUCHACHA. LO UTILIZAMOS PARA ESO Y PARA LA UNIVERSIDAD MIS HIJOS. IMAGÍNESE, DOCTORA, YO TENGO DOS HIJOS GRANDES Y USTED SE IMAGINA QUE YO TENGA QUE HACERME CARCO AHORA DE UN NIÑO QUE NO ES NI MÍO. EL HAMBRE Y LA NECESIDAD SE JUNTAN. UN NIÑO QUE NO ES NI MÍO, ESE NIÑO NO ES MÍO, PORQUE YO TENGO QUE HACERME CARCO DE OTRO HIJO. EL HAMBRE Y LA NECESIDAD, ESTO, LA PORQUERÍA, TODOS JUNTOS. AQUÍ ESTÁ TODA LA PORQUERÍA JUNTA, TODAS. NADA MÁS PIENSAN EN USTEDES, EN LO QUE USTEDES QUIEREN, EN LO QUE USTEDES... UN CHIQUILLO DE 7 MESES, QUÉ CULPA TIENE EL CHIQUILLO DE UN CHIQUILLO DE 7 MESES. YA YO CRIÍ A LOS MÍOS, PORQUE YO TENGO QUE CRIAR A LOS YA YO CRIÍ A LOS MÍOS. Y CARBO, ESE TU HIJO, CARBO. ESE TU HIJO. TU SANGRE. ES TU SANGRE. AHORA QUE ESTAMOS HABLANDO DE ESO, QUE PASE EN EL NIÑO QUE AQUÍ ESTÁ. DILLE A LA DOCTORA, MADENÍN HERNÁNDEZ, QUE PASE CON EL NIÑO. CON EL NIÑO QUE PASE. ACÁ. AQUÍ. PORQUE TÚ CONOCE A TU HIJO. NO LO CONOCE. NO LO CONOCE. AH, QUÉ BIEN. QUÉ BUENO. SI NUNCA LE IMPORTÓ. HOLA. HOLA PAPÁ. ¿Y CÓMO TÚ ESTÁS, MI CHINO? ¿Y CÓMO TÚ ESTÁS, MI CHINO? VENGA POR AQUÍ. VENGA POR AQUÍ. VENGA POR ACÁ. ¿Y CÓMO SE LLAMA ESTE NIÑO BELLO? NICOLÁS. NICOLÁS. MIRA ESTE TU HIJO NICOLÁS. MUCHO GUSTO NICOLÁS. MIRA, ESTE NICOLÁS ALIAS PAPA CALIENTE. PORQUE NADIE LO QUIERE A NICOLÁS. TODO EL MUNDO ESTÁ TRATANDO DE SALIR DE NICOLÁS. MI CHINO. MI CHINO. MI CHINO. MI CHINO. ¿A TI NO TE BASTA TODO LO QUE ESTA FAMILIA SUFRIO POR TI? ÓYEME LO QUE TE VOY A DECIR. ¿TÚ SABES LO QUE TÚ LLEGAS AHÍ EN TU VIENTRE? A SÍ MISMO UN NIÑO. SI TÚ SUERTAS A ÉSTE, VAS A SORTAR A ESE IGUALITO. COMO NO SOY NO VALIERA NADA. LA MUJER QUE NO SABE ENTENDER QUE QUERER A UNO QUE ESTÁ AQUÍ YA ES REQUISITO PARA PODER QUERER A UNO QUE TRAE EN SU VIENTRE UNA MUJER. ¿TÚ ME ENTIENDES? SI ESE HOMBRE NO QUIERE A ESTE NIÑO, SAL DEL HOMBRE. PERO ESTE NIÑO ES TUYO. ES TU MEDIO HERMANO Y ES TU HIJO LEGAL. Y LO TIENES QUE CRIAR. ¿TÚ SABES COMO ES? ASÍ. Y LO TIENES QUE CRIAR BIEN CRIADO. NO MAL CRIADO, BIEN CRIADO. CON TODO LO QUE LE HAGA FALTA, TODO LO QUE NECESITE, COMO DIOS MERECE. ¿VERDÁ, NICOLÁ? ¿VERDÁ QUE SÍ? ¿TE QUIERE IR CONMIGO? ¿Eh? ¿QUIERE IR CONMIGO? DOCTORA, LA MATERNIDAD, ¿VERDÁ QUE? ES COMPLEJA, ¿VERDÁ? SI, ES MUY COMPLICADA. Y LA VERDAD ES QUE CASI SIEMPRE SE NECESITA ESE INSTINTO MATERNAL. PERO AUNQUE NO LO TENGA, SE PUEDE CREAR. NO ES IMPOSIBLE. Y AQUÍ LO QUE ESTAMOS VIENDO ES REALIDAD, ES COMO USTED MENCIONÓ, UNA DISFUNCION FAMILIAR MUY, PERO MUY GRAVE. Y CASI SIEMPRE ES PRODUCTO DE PADRES CODEPENDIENTES. CASI SIEMPRE LAS FAMILIAS DISFUNCIONALES ES PORQUE HAY UN MIEMRO QUE TIENE UNA ENFERMEDAD MENTAL, HAY ABUSO DE SUSSTANCIA, CASI SIEMPRE ABUSO INFANTIL, Y ESTOS NIÑOS SE VAN CRIANDO EN ESTE AMBIENTE Y PIENSAN QUE TODO ESTO ES NORMAL. Y VUELVEN A SEGUIR EL PATRÓN PORQUE LA DISFUNCION ATRAE A LA DISFUNCION. DALE, EMPIEZA A PRACTICAR. EMPIEZA A PRACTICAR, CHINO. A SER PAPÁ. TE NIEGO LA DEMANDA EN SU TOTALIDAD. LA CASA DE TU PADRE, LA HEREDÓ DE TU MAMÁ. NO, ELLOS ERAN LOS DUEÑOS. AUNQUE EL TÍTULO NO TUVIERA NOMBRE DE ÉL, ESA CASA ES DE ÉL Y DE TU MAMÁ, QUE EN PAZ DESCANSE. CUANDO ÉL SE MUERA, SI TE DEJA ALGO DE HERENCIA, ESO ESTÁ DE PARTE DE ÉL, LAS HERENCIAS NO SON OBLIGATORIAS, NO SE DEJAN POR OBLIGACIÓN. LA HERENCIA ES LO QUE LE SOBRA A UNA PERSONA, DESPUÉS DE HABER TRABAJADO COMO MURO Y HABER ACUMULADO, ESO ES UNA HERENCIA, SE LA DEJA A TU HIJO, A QUIEN TE DE LA GANA, A TI. PERO NO HAY OBLIGACIÓN. ¿TÚ QUIERES SER MUJERCITA? SER MUJERCITA. CRÍAS A TU HIJO, CRÍAS A TU OTRO HIJO Y ECHAS PA' LANTE. HE DICHO CASO CERRADO. SEA CORTEZ, ANDE CON CUIDADO, EDÚQUESELO MÁS QUE PUEDA. RESPETE PARA QUE LO RESPETE Y QUE DIOS NOS AMPARE, SEÑOR. NOS VAMOS PRÓXIMO DÍA, GRACIAS. DISTATIC. SEA CORTEZ, ANDE CON CUIDADO, Gracias.